Oye, yo soy un convencido que es hermoso eso de los likes, los shares y todo el asunto, pero de eso a que la gente te quiera a tal grado de gastarse una lana para comprar un boleto, hay una diferencia muy grande, muy grande. Es decir, una cosa es el cariño que recibes en las redes, y es lindo, y es disfrutable, presumible, pero otra es el cariño que recibes cuando alguien ya se gastó una parte de su quincena, se gastó una parte de su lana, pidió lanita prestada, va a comprar un ticket y diverte en el mejor lugar o en el lugar que alcanzó, y tres Metropolitans, qué feo, o sea, qué rico, qué felicidades. Mucha felicidad, gracias. Estoy muy contenta, estoy muy feliz. Te voy a decir la neta, Jessy, venía este año, o sea, sí estaba haciendo shows, pero realmente venía a estar haciendo como mucho foco en tema de sacar canciones, sacar canciones, sacar canciones, y armar un repertorio que pudiera armar una nueva gira. Y estaba haciendo el tema de los 2000s, que obviamente son lugares muy masivos, ¿no? Sí. Entonces, de pronto, cuando dije, como yo dije, ok, ya es tiempo ahora de armar un show nuevo, de hacer el feliz Break Up Tour, que es ese tour justo hecho pensado en los fans, para que vengan a sanar su rompimiento, el día del feliz rompimiento, ¿por qué no? Este, y con bailarines, y con vestuarios, y con una banda nueva que también casteó, con una audición que empezó virtualmente, y fueron 2100, y después fueron 300, y después fueron 170, y después fueron 70, y después ahora son cuatro. Pero, como que cuando dije, quiero hacer show, mi equipo estaba como, híjales, te acaban de ver en cuatro arenas, ¿no? O sea, con los 2000s, ¿qué pasa si nadie quiere verte? O sea, es la verdad, esa es la pregunta que uno se hace en privado. Y en cuanto a negocio es muy lógica. Y sufres, y dices, chin, pero yo dije, ¿sabes qué? Me la voy a aventar y me voy a arriesgar, porque son cosas distintas. Yo, claro, le puedo cantar esas mismas canciones que yo canto en los 2000s, y puedo cantar canciones que yo compuse para artistas que están ahí, ¿no? Como Niki Clan, y no me digas que no hay cosas, pero también tengo que cantar algunas cosas nuevas. Entonces, voy a armar algo que tenga sentido, que sane a la gente. Le metí velocidad, se soldauteó el primero en dos horas, abrimos una fecha, pero se fue a un mes antes. Entonces, de pronto tenía un mes menos para organizar todo, yo me moría. Pero lo que te quiero decir es, han sido, es una gira mágica, ya inició, vamos por todo México. La tercera fecha es el 20 de diciembre. Es la última fecha del año también del Feliz Breakup Tour. Ya vendremos el año que entra con cosas distintas. No sé si Metropolitans, tal vez algo más grande. Así que yo le digo a la gente... El Auditorio Nacional. Sí, lo más probable es que sí, entonces me encantaría que la gente que quiere estar más cerquita venga. Eso es bien aburrido, eso de lo más probable. Voy a ir al Auditorio Nacional y se acabó. Voy a ir al Auditorio Nacional, entonces a la gente que quiere estar más cerquita... El año que entra, hacemos el Auditorio Nacional y listo. Eso, el año que entra el Auditorio Nacional. Ojalá, si esos probables no sirven de nada. Ok, bueno, es que luego el equipo, tú sabes, conoce a mi equipo, luego dice, no digas nada. No, es cierto, no, pero no, 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 vamos al Auditorio Nacional y ya. Pero lo bonito de este Metropolitán del 20 de diciembre es que cada show está siendo único. Estoy teniendo invitados diferentes, vestuarios diferentes, sorpresas diferentes. Entonces, al que quiera estar cerquita, al que quiera escuchar un par de canciones navideñas, al que quiera estrenos y cositas así, este 20 de diciembre es el tercer y último Metropolitán de este año. No se lo pierdan. Si acabas de cortar con tu novio, novia, novia o cortaste hace un tiempo y necesitas sanar, todo el mundo está invitado a esta gira menos tu ex. Entonces, tráete a tus amigos, pásatela bien, tráete tus penas y lloramos juntos. Oye, qué bonita canción, la última, ¿eh? Gracias, es nuevecita. No, y me encanta porque empieza... Con pianito. Con pianito, como una balada. Vamos a llorar. Ajá, y tómala. Y de repente me enojo. Sí, y bien, la verdad está bien bonita. Gracias. ¿La escuchamos? Escuchemos. ¿Te cuento la historia ahorita después? O como quieras. Como tú quieras. Antes. ¿Historia antes? Para que la gente... Bueno, la historia es... Este nuevo sencillo salió hace como 12 días, así que primisísima de cantarla en vivo contigo, de hecho. Gracias. Se llama Lo que no quieres saber. Y esta es una canción que le escribí a un casi algo hace tiempo. ¿Qué es casi algo, eh? Pues somos la generación de los casi algo. Entonces... O sea, somos casi novios. Como que casi va a pasar, como que creemos que sí, como que no se define, como que... ¿Sabes? Estamos enamorados, pero no somos nada, pero somos algo, pero... Eso. Eso que está indefinido. Entonces, tuve este casi algo y con muchas promesas de ser un casi todo. Y yo me imaginé una vida y todo lo que tú quieras en ese momentito. Y de pronto, de promesas infinitas de tú y yo para siempre y te eres el amor de mi vida y de todas estas cosas, vino un mensaje de texto que decía que, pues, palabras más, palabras menos, siempre no. ¡Ay, lo madre! Entonces, me devasté. Lo traté de confrontar, ¿no? No de enojarme ni siquiera, como plan así de, oye, déjame echarte una llamada, porque te vi antier, pero me lo estás diciendo por mensaje, no tienes madre, ¿no? Y me contestó, básicamente, que le dolía muchísimo que yo lo estuviera confrontando y que, por favor, no lo lastimara, porque él se sentía mal con su culpa de hacerme sentir mal. Entonces, pasan un tiempo y yo, desesperada o triste de que no había podido jamás decirle cómo me sentía, pues, le hice una canción llamada Lo que no quieres saber, ¿no? Que es, uy, te da mucho flojera verme llorar, pues, qué pena, porque lloré aunque no me hayas visto. Entonces, de eso va esta canción. Oye, hay que hacerle un altar de muertos, pónganle, lo que no quieres saber que hacía algo a Dios. Es una gran idea, ¿eh? Uf, lo voy a hacer y te voy a taggear. Sí, por el amor de Dios. Te lo juro que sí, pasado mañana cuenta con eso. Pero bueno, para él es esta canción, yo ahora tengo novio, todo bien, pero dije, es momento de contar eso porque ya no me da pena si se siente mal. 25 años después, ya no me da pena si te sientes mal porque me hiciste sentir mal. Ya lo superé, así, 25 años después. Y le agregué una parte al final, eso lo compuse reciente y en esa parte me enojé y por eso le digo, mira lo que hiciste y le digo, narcisista, porque el narcisista, pues hasta te echa la culpa de lo que te hizo a ti. ¡Ah, qué bonita canción! Oiga, no va a parar porque qué interpretación mi padre. ¡Ay, gracias! Oye, y para la hora además son las 7 de la mañana. Sí, que ya me desperté. Vaya, oye, la pegaste durísimo, qué bonito. Muchas gracias. No, hombre. Ayuda, ¿eh? Ahorita que volteaba dije, Dios, te quiero. Ya se, se va a explotar. Y no, yo, ¿qué va a pasar? Va a salir volando. ¿Qué es esto? No, maravilloso, Pati, muchísima suerte. Gracias. Gracias por venir siempre, por estar acá, por confiar. Gracias a tu banda que está acá con nosotros. Y mucha suerte en el Metropolitán. Yo me espero en el Auditorio Nacional. ¡No! Sí, me espero en el Auditorio Nacional. Tú vienes a las 2. Bueno, venga, va. Pero con la condición de que vayamos al Auditorio. Sí, es que te lo prometo. Pero en el Metropolitán vas a poderte tomar unas chelas. Y en el otro uno. Entonces, no, ya mejor Metropolitán. Listo, Pati, gracias. Gracias a ti. Gracias por estar acá.